Muchas gracias a todos los que participaron en este congreso de sanación interior Que el Señor los bendiga, seguimos adelante Ahora empezamos y procuremos ir siempre de bien y mejor Dios los bendiga Los felicito a todos los que participaron en este curso tan maravilloso de Alejandro Yo les invito a que realmente tomen en cuenta la sanación Que nos viene continuamente nuestro sanador divino, que es nuestro salvador Felicitaciones De parte de nuestra casa reciban todos un agradecimiento enorme Decirles que este lugar, que es un oasis de vida espiritual, los sigue acompañando Seguimos encomendándonos mutuamente en la oración Y recuerden que esta su casa, Monticelo, los espera Gracias por su acogida, su apoyo, por toda su colaboración Sí, mil gracias por acoger la invitación, por acompañarnos Y esperamos que ustedes sigan dejando orar a Dios en sus vidas Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video